¿Sabías que existen diferentes formas de dirigir una organización? Un elemento fundamental de quienes ejercen un liderazgo en sus organizaciones es que poseen habilidades interpersonales o sociales, las llamadas soft skills, por lo que conceden una gran importancia a la gestión de las personas con las que trabajan. Les tratan con respeto sabiendo que son su principal activo para alcanzar las metas y los objetivos organizacionales. Por el contrario, los jefes más tradicionales se enfocan a resultados a corto plazo, metas organizacionales y centran su tiempo en planificar, organizar y controlar el trabajo de las personas que les rodean, lo que reduce su eficacia y eficiencia. Los líderes que consiguen mejores resultados trabajan activamente para sacar el máximo talento de las personas con las que trabajan, desarrollan equipos de alto rendimiento capaces de adaptarse a los cambios. Es decir, liderar una organización implica gestionar la diversidad del talento humano que existe, motivarles, generar entusiasmo a todos sus equipos sin olvidar las labores ejecutivas de control. Cuando los jefes tradicionales se convierten en personas tóxicas, pueden ocasionar importantes perjuicios a sus organizaciones, provocando ambientes laborables enfermos y poco saludables. Fenómenos como la desmotivación, el síndrome del burnout, problemas de estrés y depresión, asentismo y abandono de la organización suelen ser una consecuencia directa de ello. La divertida película El diablo se viste de Prada es una buena película para comprender bien los efectos negativos que pueden tener un estilo de liderazgo autocrático en las organizaciones. La película ilustra en el personaje de Miranda claramente el ambiente laboral de miedo, rabia, decepción y negatividad que generan habitualmente los jefes. Otro concepto interesante es el de los llamados micromanagers, que refieren a aquellos jefes que actúan como controladores de sus empleados a quienes auditan al detalle en aspectos poco relevantes. Su comportamiento provoca una sensación de frustración y desmoralización de quienes lo padecen, que termina afectando negativamente a la productividad final. El llamado micromanagement ha sido identificado en la literatura académica como una auténtica patología organizacional. ¿Y tú, con quién prefieres trabajar?